La organización del evento Alicante Gastronómica ha celebrado esta mañana un show cooking para seleccionar a los mejores arroceros amateurs como paso previo a la feria que se celebra este fin de semana en IFA. Alicante Gastronómica se prepara para celebrar este fin de semana en los recintos feriales de IFA, la feria de gastronomía más importante de España. Mientras tanto vienen celebrando las últimas semanas algunas actividades relacionadas con la gastronomía para ir preparando el terreno. Hoy en las puertas del mercado central de Alicante han celebrado una de las semifinales del concurso de arroces donde se degustan algunos de los arroces más sabrosos de la provincia de Alicante, del mar, de la huerta o de la montaña. Y mientras tanto como decimos se prepara esa feria gastronómica que se celebra este fin de semana en IFA. Bueno, hoy estamos haciendo una de las semifinales del concurso de arroces del mejor arro del Mediterráneo que llevamos haciendo durante todo el, bueno el año pasado se suspendió, llevamos parte de todo lo que eran los concursos que se hacen en los Carrefour y en la universidad, se ha hecho en la Universidad de Alicante, se ha hecho también aquí, se está haciendo hoy en el mercado central y la idea es la clasificación para el mejor arro del Mediterráneo amateur. La feria Alicante gastronómica acogerá este fin de semana a visitantes y profesionales de toda España en el evento más importante del país y el más esperado del mundo de la gastronomía. Alicante va a montar stand de forma puntual y muy presencial en Alicante gastronómica del 24 al 27 con grandes cocineros de nuestra ciudad donde van a realizar arroces con productos locales, con nuestro producto fresco y como no, nosotros no podríamos dejar de estar de forma presencial. La feria Alicante gastronómica se inaugura este viernes y permanecerá hasta el lunes 27 y en ella habrá muchos momentos destacados para los amantes de los fogones. Es una feria que tenemos que decir que hemos duplicado los pabellones, hemos duplicado los espacios, de alguna forma estamos sorprendidos porque la gente se nota que tiene muchísimas ganas de disfrutar. Es la mayor feria experiencial que hay en España. Cuando decimos experiencial, ¿qué queremos hacer? Que la gente lo que queremos es hacer que disfrute, que pruebe, que pueda comprar directamente de los proveedores y distribuidores. Entonces es una feria que tenemos más de 250 expositores, que tenemos cinco escenarios de catas, que tenemos tres escenarios donde de alguna forma van a enseñarnos los trucos y las recetas. De alguna forma yo creo que es una feria que no hay otra en España porque eso es así y de verdad estamos muy ilusionados porque pensamos que va a ser un éxito. Con la celebración de esta feria el sector de la hostelería y el turismo en general tienen depositadas unas grandes expectativas ya que representa un impulso para el motor económico de la provincia de Alicante. ¡Gracias!